A escasos metros del puerto de Barcelona, buceadores, voluntarios y científicos se dan cita cada mes para explorar el fondo marino. Vale chicos, pues nos preparamos y vamos al agua. Yanir es bióloga y ha venido a tomar algunos esquejes de las gorgonias. Al igual que los corales duros, que están en peligro de extinción, estos fueron descubiertos accidentalmente hace tres años en las aguas de la capital catalana. Un misterio de la naturaleza y una fuente de esperanza para los ecologistas. Mira chicos, la pesca del día. Forman verdaderos bosques marinos, son como los bosques de tierra pero están formados por animales. Muchas especies ponen sus huevos o se refugian entre esas ramificaciones. Como aquí en Barcelona tenemos caballitos de mar o muchas especies de peces. Es sorprendente que estas gorgonias en un área tan impactada... Para llegar al fondo del enigma, Josep María y otros biólogos marinos iniciaron un proyecto de investigación. El hecho de que proliferan en Barcelona, han adquirido una capacidad adaptativa importante al cambio climático, con lo cual es un ejemplo desde el punto de vista biológico y ecológico, extremadamente interesante e importante. Por las próximas tres a cinco semanas, Josep María y su equipo van a cultivar gorgonias para estudiar su resistencia a ambientes contaminados. El objetivo final es que en los fondos de Barcelona tengamos un auténtico bosque de gorgonias. Esto es extremadamente único en el Mediterráneo y espero que en el futuro otras ciudades lo puedan hacer. Estos científicos dicen que es vital conservar y regenerar los fondos marinos de Europa. Los mares y océanos del mundo producen al menos el 50% del oxígeno disponible en la Tierra. ¡Gracias!